¿Qué es el orden de la ciudad? El hombre gana adeptos. Por lo tanto, yo no podría decir si le va a perjudicar en la votación o no. Bueno, él tiene altibajos con China, con frecuencia ladra más que muerde, porque ha amenazado con muchas cosas con China que luego no ha llevado a la práctica. Ahora viene el votante americano que le saque los dientes a una potencia que muchos americanos creen que le está creando los empleos a Estados Unidos, o sobre todo que hace trampas robando patentes, etc. Eso le puede dar algún voto, pero una vez más no exageremos. ¿Cuántos? No, no. En Europa Trump produce mucho más rechazo que apoyo. Ahora bien, esas minorías populistas, sí, corrijo, en las minorías populistas sí que podría tener un efecto. Ahora, la balanza del poder, el equilibrio de las votaciones, Trump en Europa produce mucho rechazo, como cualquier presidente americano de derechas.